Esta información puede salvar la vida de sus hijos. Señoras, es importante saber sobre los peligros que tienen los niños. El internet es una puerta abierta para que nuestros hijos sean víctimas de la trata de menores. ¿Nos vamos, policía? Sí, vamos. Estrella, ¿dónde vas, hija? Tengo que ir al casting, mamá. ¿Qué casting? ¿Qué nada? Dios mío, te dejaste con candado para que no te vayas a ningún lado. ¡Mamá! Tú no me quieres, ¿verdad? Yo quiero ser famosa. Tú solo me haces la vida imposible. Deja mami sin compu. Hija, piensa lo que quieras y no te devuelvo nada. ¿Sabes qué? No voy a permitir que te echen a perder la vida, Estrella. No lo voy a permitir, hija. Es que yo no sé muchas cosas sobre el internet, pero me da mala espina, Esperanza. Mi hija no entiende y yo ya no sé qué hacer. El internet es una herramienta muy valiosa, Alicia. Pero hay gente mala que la utiliza para hacerle daño a nuestros hijos. Aprovechándose de que desconocemos el tema y de que carecemos de armas para protegerlos. Cuando leí la información del follito que me diste y recordé tus palabras, algo me dijo que tenía que venir a hablar contigo. Tú me ayudarías. Yo también pasé por lo mismo, Alicia. A diferencia de que yo no me detuve a ver las alertas de peligro que acechaban a mi hija. No le dije a mi hija que desconfiara de extraños, que le ofrecerían cumplir sus sueños, que estaba muy mal recibir regalos a cambio de fotos en traje de baño. Que no, no debía dar datos de la familia ni de la casa desconocido por internet. ¿Cómo insistió en hacer ese casting? Yo me enojé mucho y se lo prohibí. Pero no debí tomar una decisión antes de averiguar bien de qué se trataba, para así no crear una confusión en mi hija. Y, ¿sabes qué? Me di cuenta que no, yo no le prestaba atención a mi niña, ni a lo que le pasaba, ni a nada. Y cuando quise buscarlo, no tenía ni el teléfono, ni la dirección de sus amigas. Todo, todo, Esperanza, todo lo que me cuentas, le está pasando a mi hija. Alicia, es muy duro lo que voy a decirte. Pero tu hija puede ser víctima de la trata de menores. Ay, Dios mío. Tu mamá me pidió que hablara contigo porque está muy preocupada por ti. Seguro quiere convencerme de que olvide mis sueños de ser cantante, de ser famosa. Yo no quiero convencerte de que olvides tus sueños, sino que no conviertas tu sueño en una pesadilla. Mi vida es una pesadilla, gracias a mi mamá. No quiere que vaya al casting donde van a descubrir mi talento. Estrella, es que ese casting es una trampa en la que cayó mi hija. Ella también soñaba con ser cantante. Desde hace un año desapareció, cuando fue a un supuesto casting que está en manos de gente que le hace mucho daño. Qué gacho que inventen tanto. Mamá, lo único que quieres es meterme en pie para que yo no sea una cantante famosa. ¡No se vale! No, hija, no es así. Yo solo quiero que hagas lo correcto. Déjame vivir. Déjame cumplir mis sueños. Devuélveme mi computadora. Devuélveme mi vida. Desde que regresaste has estado muy rara. Has cenado muy poco. Es que no puedo dejar de pensar en las palabras de Estrella, mamá. La miraba, la escuchaba. Y has de cuenta que estaba viendo y escuchando a Clarita cuando ella me decía que yo le frustraba sus sueños. Antes de que... Antes que desapareciera, mamá. Vas a ver que pronto van a encontrar una pista que nos acerque a mi nieta. ¿Y si esa pista es Estrella? Si las personas que la están acosando son las mismas que se llevaron a mi hija. Mira, yo no lo creo. ¿Quieren convencer a Estrella de la misma manera que convencieran a mi hija? ¿Tiene que ser la misma organización? No sé, hija. La policía ha detenido tantas redes de trata de menores. Y en ningún estado, mi nieta. Pero hay que agarrarnos hasta de la más mínima posibilidad para encontrar a mi hija. Estrella ya no me habla. Lo único que quiere es que le devuelva su computadora. Alicia, vine a verte para proponerte algo que puede salvar Estrella de ser una víctima de trata de personas. Si nos unimos como mamás, podemos salvar a Estrella y rescatar a mi hija Clarita. No entiendo. Que necesito Estrella para encontrar a Clarita. Hacerle creer a esos tratantes de menores que la convencieron para atraparlos. Y así descubrir si ellos se llevaron a mi niña. De ninguna manera, Esperanza. Me estás proponiendo que lleve a mi hija al matadero. Yo no la voy a exponer a semejante peligro. Estrella va a seguir expuesta al peligro mientras esa gente siga acosándola. Libre, libre para seguir haciéndole daño. No mientras yo me quede con su computadora. Tu hija puede conectarse internet en la escuela, en casa de una amiga, en un cibercafé. Perdóname, pero lo que me pides es una locura. Esa gente es peligrosa, son unos delincuentes y tú quieres que yo exponga a mi hija. Además, ni siquiera es seguro que tú recuperes a la tuya. Es una pista. La organización de trata de menores que contactó a tu hija puede ser la misma que se llevó a mi hija. Mira, la dinámica es la misma. Nuestras hijas quieren ser cantantes, bailarinas. A las dos las engancharon con un mensaje en la red social. Lo siento, Estrella no es carnada y siento mucho que hayas perdido a tu hija, pero yo no voy a perder a la mía. Así que no cuentes conmigo. Con estas muñecas jugaba mi hija. La sentaba frente a ella y jugaban a querer el público al que Clarita le cantaba y bailaba y le aplaudían. Mira, mira, aquí está mi Clarita el día en que ensayó el baile que presentaría para el fin de cursos en la primaria. Oye, bailé que nunca hizo porque días antes se la llevaron. Esperanza, vine por corresponder. Porque tú hablaste con mi hija cuando yo te lo pedí. Pero es que es una locura que quieres que eche a mi hija a la boca del lobo. Alicia, yo le fallé como mamá a mi hija. Lo confirmo viéndote preocupada, ocupada por tu hija. A pesar de que hay cosas que no tienes claras. Sí, bueno, ignoro muchas cosas. Pero eso no quiere decir que vaya a descuidar a mi hija. Que vaya a quedarme sin hacer nada cuando siento, siento que está en peligro, Esperanza. Yo también ignoraba muchas cosas. ¿Yo qué iba a entender del internet si soy una fanadora? Apenas sí sabía leer. Pero así están la mayoría de las mamás de este país. Tú y yo somos un ejemplo. Pero no puedo permitir que pongas a mi hija como carnada. Esperanza, la puedo perder como tú perdiste a tu hija. Sí, la perdí por ignorante. Porque somos el segundo país en el mundo con más pornografía infantil. Y ahora que lo sé, también sé que como mamá debemos unirnos. Porque la seguridad de una es también la de todas. Es que no soy yo. No, no sé. Mira, mira la recámara. Vela, está intacta. Para que cuando mi niña regrese, encuentre todo como lo dejó. Para que olvide todo lo que ha pasado. Todo lo que la han lastimado al prostituirla. Puedes ayudar. Ayudar a una mamá como tú. Rescatar a una hija que puede ser la tuya. Nada es más fuerte que el amor de las mamás. Unido para cuidar y resguardar a sus hijos. Es que, Esperanza, yo me moriría si me arrebatan a mi hija. Si ya no vuelvo a verla. Si la utilizan para ofrecerla como mercancía. Tú puedes evitarlo. Las mamás podemos prevenirlo. Y ayudarnos cuando el daño ya está hecho. Por favor, Alicia. Por favor, el mayor peligro para nuestras hijas es que como mamás no hagamos nada para protegerlos. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Mi mamá ya me regresó a mi compu. Y ahora sí no voy a dejar que impida que yo sea una gran cantante. Me encanta la idea. Así podrás venir al casting mañana. Dudo que mi mamá deje de estar como policía. Solo me deja en paz cuando estoy en la escuela. Vete de pinta. Ahora, salte cuando tu mamá ya no te vea. Mañana es tu última oportunidad para ser famosa. La última. Qué bueno que te escapaste de la escuela. Ay, me asustas. ¿Tú eres buscador de estrellas? Sí. Quítate la ropa. ¿Qué? No, no. Que te quites la ropa y ahora mismo. No, yo vine a cantar. No, suélteme. ¡Al suelo! ¡Al suelo, policía general! ¡Al suelo! ¡Mágas en la nuca! ¡Garrabe! Te quería hacer daño. Tranquila. Te vamos a llevar con tu mamá y nadie te vas a hacer daño. Tranquila. Ándale, hermoso bebé, que el cliente te espera ansioso. A ver, te voy a poner. ¡Policía federal! Eduviges López, estás arrestada por trata de menores. Vamos a regresar a nuestras casas con nuestras mamás. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Hija! ¡Mi amor! ¡Hija mía! ¡Mamá! Pensé que nunca te iba a volver a ver. ¡Nunca! A ti tampoco, abuelita. Estás aquí, mi amor, en tu casa, con tu familia. ¡Mamita! ¡Mamita! Sí, mamá, no sabes. Me trataron muy feo, como una mercancía, como si yo no valiera nada. Claro que vales, y mucho, hija. No tuviste la culpa de que te engañaran. Ya no pienses en lo que pasó, mi amor. Ya estás de nuevo entre mis brazos y vamos a empezar una nueva vida. Mira, tu mamá tiene razón. Nada de lo que sufrimos se compara con la gran felicidad que sentimos de estar juntas otra vez. Abue, mamá, perdónenme. Perdónenme por no escucharlas. Claro que te perdonamos, hija. Tú también discúlpame, mi amor, porque yo tampoco te escuché. Te puse a pensión, mi amor. No, mamá. Yo soy la que se equivocó. Pero te prometo ya no insistir en ese sueño de ser cantante y bailarina. Sí, no está mal que desees ser lo que tú quieras, hija. Lo importante es que no nos lastimemos ni nos expongamos a peligros por confiar en personas malas que prometen ayudarnos a realizar nuestros sueños. y ahora yo voy a estar contigo. Tú, él y yo vamos a estar contigo para cuidarte, para orientarte a que cumplas todos tus anhelos y no vuelvan a lastimarte. Nunca. Nunca. Nuestros hijos sueñan, se ilusionan y existen muchas personas malas que se aprovechan de esas ilusiones inocentes para hacerles daño. No se aprovechan de que a veces los padres cometemos el error de no ponerles atención a nuestros hijos. Y no es que seamos malos, ignoramos que nuestros hijos están en peligro. No entendemos el riesgo en que una computadora se convierte si dejamos solos a nuestros hijos. Ignoramos lo importante que es comunicarnos con ellos para que no confíen en extraños, para que no arriesguen su vida y su integridad al caer en la trata de menores. Somos el segundo país del mundo con más páginas de pornografía infantil. Nosotras podemos cambiarlo, informándonos, escuchando a nuestros hijos, uniéndonos y ayudándonos para que el mundo en que crezcan nuestros hijos sea seguro y lleno de amor. Porque es amor y cariño lo que debo ofrecerle a mi hija. Lo que debes ofrecerle a tu hijo. A ese hermoso bebé.